Saludos, bienvenidos. Hoy vamos a trabajar con grafito. Comienzo haciendo un círculo a partir del cual voy a estar dibujando lo que será la caricatura de una flor carnívora. Hice el tallo y ahora voy a estar dibujando lo que será el tiesto. Luego voy a agregar la boca. Ahora, estoy utilizando un lápiz HB para esto y lo utilizo recostado para evitar hacer presión en exceso por si hay que hacer alguna corrección, pues no dejar marca. Estoy ahora enderezando un poquito el lápiz para remarcar los bordes del dibujo. Lo que quiero es oscurecer un poco esos bordes. Voy a aprovechar para hacer las correcciones que sean necesarias y para agregar algún otro detalle que aún no haya dibujado. Por aquí estoy repasando lo que es el tallo y luego agregué las hojas que aún no había dibujado. También voy a trabajar lo que es el tiesto. Agregue unos círculos a modo de una especie de lunares y luego comienzo el sombreado utilizando el lápiz 6B, que es el más oscuro que yo voy a estar utilizando en el día de hoy. Si quieres un sombreado más intenso, pues utiliza un lápiz más blando. Cambie ese 6B por un 2B. Es más duro, es menos intenso el sombreado. Voy a estar utilizándolo para sombrear toda la parte superior de esta flor en este caso. Y voy a estar reservando los espacios de los lunares. No los voy a estar sombreando. Pero como no se va a estar utilizando un lápiz muy intenso en su color, si desea, puede sombrear toda esta zona completa y luego sacar los claros con una goma. Yo prefiero en estos momentos reservar esos claros. Voy a estar trabajando luego un poco lo que es la parte interior de la boca y lo voy a hacer utilizando un lápiz 6B. Voy a estar dibujando los colmillos para separarlos, ¿verdad? De esa zona que voy a oscurecer y de esta manera los reservo. Continúo con ese 6B sombreando. A medida que me acerco a lo que es la lengua, voy a levantar un poco la presión para no oscurecer demasiado esa zona. Cambie al 2B para oscurecer un poco la zona más cercana a lo que serán los labios. Y ahora con un difumino suavizo los bordes más extiendo el grafito sobre la zona de la lengua. Nuevamente con ese lápiz 2B voy a oscurecer la parte de sombra del labio. Me ayudo con un, puede ser un pincel o un difumino para extender un poco del grafito. Y voy a suavizar todo lo que he sombreado hasta el momento. Yo voy a utilizar mi difumino. Si no tiene un difumino de papel puede utilizar algodón o pincel. También puede utilizar papel toalla o papel higiénico. Con una goma moldeable voy a sacar un poco de zona clara para obtener algo de volumen. Lo voy a hacer también en la zona de la lengua. Y voy a repasar aquellas zonas que lleven un poquito más de oscuridad. En mi caso yo estoy utilizando el 2B para esto. Saco otras zonas de luz. Me ayudo con la goma moldeable. Lo hice muy claro así que voy a, con el pincel me ayudo para volver a sombrear un poco pero que no cubra demasiado. Repaso algunas zonas más oscuras que puede ser con el 2B o el HB. El que prefiera de los dos. Con una goma eléctrica me voy a ayudar para ir sacando aquellos claros. Me ayudo también con el lápiz F para repasar algunas zonas de sombra. Continúo trabajando. Ahora voy a trabajar lo que es el tallo. Estoy sombreando con el HB. Puedes utilizar el F o puedes utilizar el 6B o el de tu preferencia. Vamos a tratar de hacer dos tonos. Vamos a obtener un tono medio y luego con el 6B que en este caso es el que yo estoy utilizando como más oscuro. Voy a estar haciendo algunas zonas de sombra. Utilizo el difumino para suavizar. No es necesario ir difuminando. Usted va a trabajar de acuerdo a su gusto y conveniencia. A mí me gusta difuminar pues lo hago. Pero puede trabajarse perfectamente de principio a fin sin difuminar. Por aquí voy a trabajar también de paso lo que es las hojas. Empiezo, empecé por el centro y luego sombré un poco el borde. Extiendo de ese grafito con el difumino. Repaso aquellas zonas que sean necesarias. Y voy a hacer lo propio en la otra hoja. También nuevamente trabajo con el difumino. Continúo ahora, retomo lo que es el tallo. Doy algunos detalles adicionales a la hoja y repaso todo aquello que sea necesario. Voy ahora a trabajar un poco en la zona del tiesto. Y estoy trabajando en estos momentos con el 6B. Lo que sería la tierra que está en el tiesto la voy a estar sombreando con este lápiz blando. Primero hice los trazos en horizontal y luego en vertical para alcanzar un poco más de oscuridad. Y en este caso no voy a difuminar la zona de la tierra para mantener la textura que conseguí. Con un lápiz un poquito más claro voy a sombrear el interior del tiesto. Y con el 6B voy a comenzar a trabajar un poquito por debajo del decorativo para dar algo de sombra. La banda esa del decorativo pues la voy a hacer en tonos un poquito más claros. Que en este caso yo estoy utilizando el F pero puedes utilizar el de tu preferencia. Suavizo con el difumino. Ya sabes que si no tienes un difumino puedes utilizar algodón, papel toalla o papel higiénico. También puedes utilizar pincel. Extiendo un poco ese grafito con los residuos que tiene el mismo difumino. Retomo el lápiz, en este caso el F. Continúo trabajando poco a poco. Nuevamente voy a difuminar. Donde no quiero marcar demasiado el grafito lo que hago es pasar el difumino con menos presión. Por aquí retome el 6B para dar un poco de oscuridad en esta zona. Lo sombré, extendí un poco. Con la goma eléctrica me ayudo para sacar la claridad o la luz en el borde de este tiesto. Y también lo voy a hacer en la parte baja del decorativo. Hago lo propio en el otro lado. Estoy con el 6B. Luego difumino. Me ayudo con la goma eléctrica nuevamente para ir sacando algunas luces en las zonas en que haga falta. Repasé algunos detalles en las hojas. Me ayudé con el 6B. Y con la goma eléctrica voy nuevamente ayudándome con la goma moldeable, perdón, para ir sacando algunas luces. Y ahora la eléctrica para la luz máxima. Por aquí las sombras. Bueno amigos, este video no queda mucho más por explicar. Así que yo me voy despidiendo. Te dejo con el final del mismo. Y será hasta el próximo. Bye, bye.